Amigos colombianos, te hablas amigo Boricua, los quiero como hermanos, amigos y amigas. Siempre nos encontramos en alguna fiesta, donde ustedes bailaban, al compás de mi orquesta. Yo les dedicaba, mis canciones boricuas, que ustedes esa noche a mi me pedirían. Y es por esos apoyos, me siento muy agradecido, ahora escuchen mi canción. Que para ustedes te he escrito, y ahora le canto, a todos mis hermanos, de parte de un boricua. Para mis colombianos, hermanos y amigas, amigos y amigas. Oigan su melodía, que para ustedes está escrita. Quiero que me contone, por haberme tratado, en escribir mi canción. Para mis colombianos, ay mi bella Colombia, y toda su gente. Para allá con mi orquesta, quisiera ir a verte. Para cantarles, para cantarles, a todos mis hermanos, de parte de un boricua, para mis colombianos. Para estar un rato, con toda mi gente. Tal vez me dé un trago, de su aguantiente. Ahora les canto así, de la manera que yo lo he sentido. Con todo mi querido, con todo mi cariño, y mi corazón. Ay mis amigos, que allá de Medellín. Para allá algún día, sé que voy a ir, y esas colombianas. Uy, también mi tan bella. Si no fuera por heredinar, sería como todas ellas. Para regalarle, a esas damas tan bella. Su flor para su perro, y mi canción para ellas. Para cantarles, para cantarles, a todos mis hermanos, de parte de un boricua, para mis colombianos. Mi gente de Caguas, mi canción de cantarles, a Bogotá y Medellín, para el Quillicalí. Ahora le canto, y ahora le canto. A todos mis hermanos, a todos mis hermanos. Déjate de un boricua, para mis colombianos. De la manera, en que lo había sentido. Son mis hermanos, son honestos, y son mis amigos, que yo conozco de mucho tiempo. Colombia, le canto a David Sedeño, para toda mi gente. Ahora le canto, a todos mis hermanos. Para mis hermanos, que parte de un boricua, para mis colombianos. Aquí me dedico, con todo mi llanto. Lo que hace del escrito, y también se la canto. Duy, 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 duy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!